¿Por qué no está detenido el señor Negreira con todas esas evidencias? ¿Por qué no se le han intervenido los móviles, los ordenadores? ¿Por qué no se le ha aplicado el mismo protocolo que se le ha aplicado a otros personajes que han protagonizado escándalos infinitamente menos importantes? Pues no parece casual, ¿no?